Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Dicen que son tan afrodisíacos. Fíjate que los ostiones, además de que son ricos en proteínas, tienen un elemento, una sustancia que se llama tritofano. El tritofano promueve la liberación de un neurotransmisor que se llama serotonina. La serotonina es este neurotransmisor del placer, de la alegría, y que nos permite además dormir bien. Cuando una persona está deprimida, está demeritando o deprimiendo su producción de serotonina. Serotonina, o sea, que es importantísima pues en pocas palabras. Necesitamos la serotonina para sentir el placer de vivir. Entonces, los ostiones promueven la liberación de la serotonina, que es justamente esta sustancia que nos brinda placer. Y el sexo pues es algo placentero, y hay gente que no tiene ganas. Échense unos ostioncitos y verán que igual se libera esta sustancia que nos permite tener ganitas. Eso está perfecto. Que se nos antoje. Oye, perdón que te interrumpa, pero estoy poniendo mantequilla, le puse ajo, y le voy a poner pan molido o panko. Qué rico. Porque lo único que voy a hacer es esto. Le puedes ir poniendo sal a las ostiones, corazón. Claro. Un granito de sal. Y platicando, y platicando. Poquito, poquito. Pues sí, porque fíjate que además, el cocinar juntos, por ejemplo, esto como se llama tu programa, también permite que la pareja eche a andar todos sus sentidos. ¿Verdad que sí? Yo también algo tenía que aportarles a las señoras que lo están viendo. Cocinar juntos es realmente una delicia. Y un hombre que cocine es maravilloso. Bueno. Decían las abuelas que los hombres los ganamos por el estómago, pero ahora que las mujeres también trabajamos, estamos tan ocupadas, un hombre que nos prepare una receta, que llegue, lleguemos a casa, y que él se haya dado la tarea de prepararnos algo rico, de abrir una botella de vino y consentirnos, es súper afrodisíaco, estarás de acuerdo. Es súper afrodisíaco, corazón. ¿Quieres que haga yo esto mientras tanto? Mira, le quieres ir poniendo, por favor, este panecito es todo lo que le vamos a poner, es todo lo que le vamos a hacer. El pan con mantequilla. El pan con mantequilla y ajo a cada ostioncito. Qué bueno, el ajo es afrodisíaco, promueve la circulación sanguínea. Esas son todas las cosas que yo quiero que se pierdan. ¿Qué tal quedó la receta? Si quieres más, te invitamos a suscribirte al canal, y así tendrás siempre tu recetario virtual a la mano.